hola amigos bendiciones en este maravilloso y hermoso día les dejo por acá este short para invitarlos a ver el en vivo que realicé de esta belleza hermosa apoteósica con los que tratamiento pues le estoy aplicando para la cochinilla saben que les subí unos shorts anteriores y les mostré cómo estaba fundida de cochinilla entonces los súper invito a que vean el vídeo si quieren ver qué tratamiento pues les estoy aplicando y pues que se suscriban para que vean cómo va evolucionando esta hermosa de bella entonces sin más nada me despido que tengan un hermoso y maravilloso día si bien hermoso bien hermoso chao